Después de casi dos años alejados de las clases presenciales y las prácticas de velocidad, los deportistas sureños de esa especialidad retornan a su centro de entrenamiento. En la plantilla de la velocidad femenina categoría escolar aparecen ocho atletas, la mitad de ellas con experiencias en la versión de 2019, cuando tuvieron la mejor actuación sureña en esas líneas. En los dos años que estuve parada me mantuve activa para cuando empezar a entregar, no estar en otros estados. En este año pienso coger mi medalla de oro. Ahora el regreso es un poco mejor porque he extrañado a mis compañeras y eso, extrañado a estar aquí con el profesor en la pista, entrenar. Este año vamos a tratar, vamos por todo, por volver a repetir el lugar y por volver a competir como competimos en ese año y volver a coger medallas. Para eso estamos entrenando. Seguir entrenando para coger primer lugar y segundo lugar, lo que pueda tener y hacerle caso a la profesora, asistir al deporte todos los días y entrenar bien para coger primer lugar. Sobre el trabajo que realizan en este periodo de aislamiento, con vista de los Juegos Nacionales Escolares, la entrenadora que llevó a estas atletas a obtener los resultados de 2019 nos comenta. Después de tanto tiempo estar en aislamiento, en confinamiento, ya felizmente podemos estar ya trabajando directamente con los atletas. Estamos haciendo un mesociclo de una adaptación funcional con ellos para después entonces en el mes de enero comenzar como tal con una preparación ya más adecuada para que ellos puedan estar acorde a lo que le continúa después en el próximo mesociclo. Viendo cómo se manifiestan ellos en sus topes, en sus competencias, entonces sabremos dar un pronóstico del resultado que podamos obtener en los Juegos Escolares. Históricamente Sin Focos ha sido una provincia con aportes significativos de velocistas a equipos nacionales y de resultados sobresalientes en eventos nacionales y foráneos. Continuar con esa tradición está en el empeño de la nueva jornada de atletas y entrenadores de la velocidad en esta provincia. Deportiva, Permitivo González, Notizur.